¿Qué es Aula Abierta? Desde el inicio el lema de Aula Abierta ha sido una ventana abierta a la diversidad. Queríamos que dentro de ese proceso de atención centrarnos en la familia y en la población dentro de un proyecto de vida digna. No queríamos que el proceso se centrara solamente en una mirada asistencialista de internado, ni que solamente enfatizarnos en un modelo rehabilitador, sino que se diera más comodidad y acompañamiento, ese empoderamiento a los padres de familia. Inicialmente llegaban a la institución los padres de familia con sus hijos tapados, temerosos, pero al ir acompañando dentro de ese compromiso, cariño y esa cercanía con las familias, se fue construyendo todo un proceso de atención en diferentes programas. Nosotros atendemos a la población con discapacidad cognitiva desde estimulación temprana, desde prácticamente los tres meses, todo ese acompañamiento dentro de un ciclo de vida, todo lo que llamamos ahora una trayectoria de vida. Y a medida que ha avanzado el tiempo, hemos ido organizando y planteando programas que vayan respondiendo a las necesidades de la población. Entonces, por eso ya estamos, de hace muchos años, hacemos un trabajo con los jóvenes en todo el proceso de formación laboral. También llegamos a los adultos. Entonces, es como cubrimos dentro del proceso que realizamos en cada uno de nuestros programas y servicios a la población. A partir del año 2006 y en Colombia, año 2008, cuando se ratifica la Convención de las Naciones Unidas, entonces hacemos también una transformación y continuamente una adaptación dentro de nuestros programas para que respondan al enfoque de derechos y se abran más posibilidades en la atención a la población, que sean visibles para las familias, donde se visualice como todo el trabajo. Y a la vez somos partícipes en procesos de política pública, porque creemos que las instituciones de educación especial no solamente nos tenemos que centrar en los procesos de atención, sino que tenemos que estar inmersos en todo lo que es la atención a la población con discapacidad y todo lo que tiene que ver relacionado con cómo nos vemos y cómo se ve a la población también a nivel de políticas públicas. Durante estos 25 años hemos también creído la importancia del trabajo en alianza, todo lo que es el trabajo en red. Por eso, desde hace más de 12 años estamos con Vesbaris Colombia, haciendo un trabajo en conjunto que nos ha permitido tener unos logros muy significativos en inclusión laboral. Y esperamos que esto se vea, que el evento de hoy nos permita compartirles con ustedes como todo el trabajo que hemos realizado y en lo que creemos y que sigamos construyendo todos caminos en la atención a la población con discapacidad. Excelente, Paula. Creo que fue súper clara tu presentación, la cobertura, las edades, lo que buscan hoy día como organización. Y bueno, Florencia también nos acompaña hoy día, ella es de la Universidad Andrés Bello, y ella participa en otro programa, así que cuéntanos un poco de qué se trata el programa y qué edades, etcétera. Bueno, muchas gracias, Gasmín, nuevamente por la invitación. Agradecer el reconocimiento a la Universidad Andrés Bello dentro de esta tarde, de ser la institución de Chile que pueda un poco dar y contar esta experiencia de inclusión a la educación superior. Nosotros somos un programa que está inserto en la educación superior, dirigido a jóvenes con una discapacidad intelectual o del desarrollo. Es un programa que lleva de recorrido 15 años. Es un programa que está también, ya se ha implementado en todas las regiones de Chile donde la Universidad Andrés Bello está presente, como Santiago, que es donde se origina el programa, Viña del Mar, y en la última etapa, en Concepción. Es un programa, como les comentaba, destinado a jóvenes con una discapacidad intelectual que hace 15 años, en nuestro país al menos, no tenían la oportunidad de vivir la experiencia universitaria, de acceder a la educación superior. Como decía Paula, te vuelvo a saludar, Paula, en este cambio que hemos tenido también en Chile de la ley, que es un derecho hoy en día, acceder a la educación, a la educación superior y al trabajo. Nosotros preparamos a los jóvenes, que son todos mayores de 18 años, que provienen de colegios con modalidad de integración o de escuelas especiales, donde ellos se preparan, cierto, en este programa llamado Diploma en Habilidades Laborales durante tres años para capacitarlos, cierto, laboralmente, pero no solo en la línea laboral, sino que en una formación integral. Es un programa de formación sociolaboral, pionero aún en Chile. No tenemos muchas experiencias similares y seguimos siendo también un poco, estamos aprendiendo día a día de este proceso. Con Best Buddies llevamos también, como dice Paula, mucho tiempo trabajando en una alianza colaborativa desde que comienza el programa en Santiago de Chile, también en Viña del Mar, y aquí en Concepción hemos estrechado fuertes lazos, donde es Best Buddies, una de nuestras fundaciones amigas absolutas, donde hemos podido generar cupos de inclusión laboral, que finalmente es nuestro fin último, en que nuestros jóvenes, una vez terminado su proceso universitario, puedan acceder a un trabajo. Bien, bueno, ahí tenemos dos matices. Estudiantes tienen también cosas en común, ambas instituciones, ambos programas tienen formación sociolaboral y también tienen como dentro de sus objetivos la inclusión laboral, y que de alguna manera en el camino nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, se encontraron con Best Buddies y hemos transitado este camino juntos y con experiencias muy exitosas, que también quizás las vamos a ir compartiendo durante la conversación. Bueno, antes de iniciar las preguntas y que comentemos algunas cosas que ustedes realizan desde sus programas, le quiero decir a las personas que nos acompañan hoy día que las interacciones las vamos a hacer a través del chat. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestras invitadas del día de hoy o quieren hacer una reflexión o un comentario respecto a lo que estemos conversando, lo hagan a través del chat y la vamos a ir compartiendo durante la conversación. Bueno, algo comentaba Florencia, también Paula, que en realidad la región, si nos situamos en Latinoamérica, estamos viviendo en los países, si nos contextualizamos en lo que tiene que ver con discapacidad, estamos en una transición desde lo cultural, lo social, hasta lo normativo, respecto a los derechos de participación social de las personas que hoy día se encuentran en alguna situación de discapacidad en el marco de diferentes normativos internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros pactos internacionales. Y esto significa que está cambiando un poco la mirada de cómo hoy día vemos y cómo vemos específicamente la discapacidad intelectual, que dentro de esta gran palabra discapacidad también ha sido uno de los colectivos más segregados, desde las oportunidades tanto para acceder a educación regular, hasta la formación universitaria, técnica, y, por supuesto, lo que corresponde a inclusión laboral. Entonces, si ustedes me pudieran contar un poco desde esta perspectiva, desde esta mirada más social, ¿no es cierto?, bajo un enfoque de derecho, ¿cuáles son, si pudieran seleccionar dos acciones, ya que ustedes quisieran destacar, que han desarrollado como institución para promover la inclusión de las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo? Me gustaría preguntarte a ti, Florencia, primero, ¿cuáles son estas acciones que tú destacarías y que pudieras compartir con las instituciones que nos acompañan hoy día? Gracias, Jazmín. En primer lugar, yo creo que la principal acción es la implementación de este programa, la decisión de la institución Andrés Bello, ¿cierto?, la Universidad Andrés Bello, de, sin tener referente alguno, hace 15 años atrás, como te comentaba, sumarse a apostar, ¿cierto?, por la inclusión a la educación superior de jóvenes con discapacidad intelectual. Si bien las escuelas especiales, ¿cierto?, era el contexto, tal vez, la etapa siguiente al colegio, en lo que es la formación laboral, de alguna manera, este contexto universitario no había sido, ¿cierto?, una posibilidad, una oportunidad para nuestros jóvenes. Entonces, yo destaco que esta decisión de la universidad de abrir este programa, a raíz también de la necesidad, de las solicitudes de las mismas familias y de jóvenes que se acercaron a la Universidad Andrés Bello hace 15 años atrás, para generar, ¿cierto?, este espacio ha sido, sin duda, la primera acción que la Universidad Andrés Bello ha realizado. Hemos hecho un camino, un recorrido ya de hartos años, donde, en la medida que el programa fue mostrando sus resultados, la autonomía en los alumnos, sus habilidades sociales, su formación laboral, un sinfín de logros del programa, es que la universidad fue abriendo, ¿cierto?, las puertas, ¿cierto?, y las posibilidades de brindar este programa en las otras regiones que yo mencionaba. El 2011 en Viña del Mar, que paralelamente, además, se aumenta la malla curricular del programa, que inicialmente era dos años, el 2011 ya es una malla curricular a tres años de formación, y ya el 2013 en Concepción. Entonces, para mí es la principal acción relevante desde la universidad. Y la segunda, un poco respondiendo a tu pregunta, Jazmín, yo diría que efectivamente también, como tú mencionabas, tal vez el acceso a la educación superior ha sido un poco más fácil, fácil, sin tantas barreras, ¿cierto?, para las personas en situación de discapacidad sensorial o física. La universidad también toma la decisión, alrededor del año 2012, de generar una dirección de inclusión a nivel institucional, ¿ya?, que va a apoyar y facilitar los procesos también universitarios de acompañamiento a los alumnos que presentan una discapacidad física o sensorial. Entonces, la Universidad Andrés Bello sí ha ido generando una cultura inclusiva, política interna, ¿cierto?, en relación a la inclusión, y, para qué decir, las prácticas inclusivas desde el diploma en habilidades laborales y también desde la dirección de inclusión. Qué interesante lo que dice Florencia, porque fíjate que pensando en realidades de otras universidades que hoy día sí han incluido personas en situación de discapacidad, pero principalmente de tipo motor, sensoriales, ¿verdad?, que requieren otro tipo de ajustes. Existen muchas aprensiones, existen muchos miedos respecto a cómo incluir a una persona con discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, y aquí me voy a salir un poquito del libreto que tenemos, pero, como un mensaje pequeño, ¿qué le dirías tú a estas universidades que hay personas con discapacidad intelectual que quieren matricularse en esas universidades, pero hoy día no tienen la oportunidad? Yo, un poco, es lo que ocurrió aquí en la Universidad Andrés Bello, que se sumaron, con toda la valentía, con todo el apoyo y respaldo de las familias, que estaban muy interesadas en que esta oportunidad se abriera, los mismos jóvenes que al primer momento en que llegan a la universidad ya comienzan a transformarse en adultos independientes. Entonces, sí, es un desafío, es un tremendo desafío porque la inclusión se construye a diario, es un continuo, es un proceso que no termina. Por lo tanto, si está la oportunidad de brindar esos espacios en otras instituciones, es una experiencia que es muy necesaria todavía en nuestro país, al menos. Por lo tanto, el mensaje es que se atrevan, porque se necesita mucho. Súper, gracias Florencia. Paula, bueno, y cuéntame tú, ustedes, desde Aula Abierta, ¿cuáles son estas acciones relevantes que han desarrollado como institución para promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual? Bueno, nosotros en Aula Abierta, las acciones van encaminadas y van unidas, ¿en qué sentido? Una primera acción es ese proceso de formación, pero ese proceso de formación para llegar a una inclusión laboral inicia desde que están pequeños, donde se van fortaleciendo una serie de habilidades que les permitan ir adquiriendo una serie de conocimientos y destrezas para poder defenderse en el transcurso de la vida. Y fomentamos mucho la autonomía y a la vez empoderamos a los padres de familia, esa sería una segunda acción, para que se pueda promover esos procesos, ¿cierto? Porque si hacemos todo un trabajo en las instituciones, donde a medida que va avanzando la persona en su ciclo de vida, vamos fomentando ciertas habilidades que les van a permitir poder desenvolverse, porque nada ganamos con que en todo ese proceso no hagamos un trabajo continuo y sistemático y lleguemos a un proceso de inclusión laboral o de formación, pero tenemos que tener como los cimientos que permitan que podamos construir. Entonces, en Aula Abierta, la acción siempre es esa formación continua que permita poder proyectar a nuestros estudiantes desde una mirada de sus posibilidades y sus capacidades. Y esa segunda acción sería cómo empoderamos a ese padre de familia, que también reconozcamos que, si bien es cierto, sus hijos tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes y hay unas corresponsabilidades. Y continuamente en los procesos que realizamos y en los programas, especialmente en la formación para el trabajo, tratamos de estar acordes a los avances que se van dando a nivel del medio, ¿cierto? Porque formación no puede estar desligada de las transformaciones sociales o a nivel de la mirada de la población con discapacidad. Entonces, estamos en una pandemia, ¿qué vamos a hacer nosotros como instituciones Aula Abierta para dar respuesta y que nuestros estudiantes desde un proceso de formación sean capaces de adaptarse a una nueva realidad, ¿cierto? Entonces, son diferentes acciones que van, una depende de la otra para que podamos tener unos resultados positivos. Entonces, eso es más como el resumen de lo que hacemos. Bueno, pero es interesante escucharte, porque creo que ambas han coincidido dentro de lo que nos han presentado, que ustedes, digamos, le da mucha relevancia a la formación relacionada con autonomía, ¿verdad? Con el desarrollo personal y, en el fondo, poder hacer esta transición cuando, en el caso de Aula Abierta, cuando trabajamos ya con mayores, ¿no es cierto? Hacer esta transición también a la etapa adulta y esto significa formarse para el trabajo e, idealmente, terminar trabajando, ¿verdad? Y aquí surgen algunas competencias que en algunas instituciones quizás no se desarrollan tan fuertemente, que son estas competencias más transversales de empleabilidad, como el trabajo en equipo, la autonomía, la toma de decisiones, ¿verdad? Y que son muy importantes al momento de incorporarse a un empleo. Entonces, me gustaría preguntarle, Paula, ya que estábamos hablando contigo en Aula Abierta y tengo también una pregunta para ti del chat, que te la voy a hacer posterior a tu respuesta. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan? ¿Qué instancias tienen para que los jóvenes desarrollen estas competencias? Bueno, mira, para nosotros el proceso de formación de la población y de los jóvenes cobra gran importancia todo lo que es relacionado con las habilidades blandas, o si lo podemos también llamar esa parte socioemocional, que vayan ellos fortaleciendo y llegando a una madurez que les permita por sí mismos poder llegar a solucionar un problema, tomar una decisión. ¿Cómo les damos las herramientas y las estrategias para que ellos puedan tomar decisiones en sus vidas? ¿Cómo desde ese proceso de intervención no lo podemos dejar solamente desde unas actividades prácticas donde aprendan a hacer algo, ¿cierto?, sino que tienen que estar encaminadas y transversalizadas, como lo decías, por esas habilidades blandas que cualquier profesional y cualquier persona que esté en un entorno laboral debe tener y que por ende nuestros jóvenes también las deben de tener para que sean competitivos dentro de un medio laboral, ¿cierto?, dentro de un entorno, porque al estar desde un enfoque de derechos, o hablamos desde una equiparación de oportunidades, pero también tenemos cómo empoderar a familias y a jóvenes para que lo puedan hacer. Entonces, nosotros trabajamos mucho lo que son las metodologías activas, también trabajamos desde ese aprender haciendo, donde situaciones de la vida diaria donde ellos se vean enfrentados a tomar una decisión, fortalecemos lo que son los hábitos laborales, donde también se van trabajando esas relaciones interpersonales, cómo trabajar esa comunicación asertiva, cómo me comunico de manera adecuada con el otro, porque eso va a ser determinante cuando ya estemos en el proceso de inclusión laboral. Nosotros también dentro de ese proceso de formación, también hacemos uso de tecnología de alto o bajo costo, comunicación aumentativa, que es que la persona, aunque no tenga un lenguaje verbal, se pueda comunicar. Entonces, ¿cómo? Al igual que la familia es un apoyo, los profesionales son un apoyo, todos los apoyos que la persona tenga a su alcance, para que pueda ejercer un derecho a tomar una decisión. Pero tiene que ser una continua dentro de los enfoques metodológicos. Nuestro enfoque metodológico es un enfoque por competencia, que mira al joven de una manera integral, no solamente para formar un saber específico, sino que tenga las herramientas suficientes para desempeñarse y mantenerse en un puesto de trabajo. Y esas habilidades blandas, eso es lo que hablábamos de, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la adaptación al cambio. Hemos trabajado, por ejemplo, con ellos en esta época de pandemia, cómo nos adaptamos al cambio, cómo somos resilientes, cómo si tenemos una actitud positiva, pues vamos a tener una respuesta positiva, diferente a lo que se nos está presentando. Entonces, la invitación, por ejemplo, para las instituciones es que sus procesos de formación no estén ajenos a las realidades y a las informaciones, y cómo formar ese joven para que pueda responder de manera adecuada y pueda participar de un proceso de selección y pueda desenvolverse de manera adecuada desde sus capacidades, desde sus habilidades, pero sin que nuestra mirada sea centrada en la discapacidad, porque es que llegar a empresa, y es una de las miradas que también tiene Vesbaris, es llegar con un joven que tiene mucho que aportar desde lo que es y desde lo que puede hacer. Claro, y ahí de alguna manera vamos validando, como tú bien dices, las competencias y las capacidades, ¿no es cierto?, que ofrecen los jóvenes y los adultos dentro de sus programas. Florencia, ustedes, ¿cómo acompañan a los jóvenes en el desarrollo de estas competencias? ¿Cuál es la relevancia que le dan dentro de su programa también a estas habilidades que muy bien describía Paula? Bueno, a los jóvenes se les acompaña desde el inicio, a las familias, para que decir también, este es un programa que genera un quiebre, un cambio importantísimo en los jóvenes que participan, desde que llegan a la universidad. Ya queda atrás un poco el proceso escolar, ¿cierto?, porque ellos ya son universitarios, por lo tanto, el trato con ellos es, ¿cierto?, un trato horizontal, en que desde el día número uno les mostramos, ¿cierto?, y proyectamos el que en el futuro ellos están estudiando en la universidad para... Entonces, hay una malla curricular que está enfocada, ¿cierto?, en la formación laboral, por una parte, como les decía, en la capacitación laboral, nosotros preparamos, ¿cierto?, a los jóvenes en cinco áreas, en cinco menciones, apoyo a la función administrativa, que es todo el apoyo en una oficina, apoyo a la función gastronómica, apoyo a la educación parvularia, viveros y jardines, y apoyo al área de veterinaria. Esas son nuestras cinco especialidades. Y para ello, hay en la malla curricular toda una línea de trabajo donde los jóvenes se capacitan inicialmente en la universidad, luego ya comienza un proceso de prácticas, ya bajo la mirada también del empleo con apoyo, son prácticas que van en aumento progresivo, ¿cierto?, de un semestre, un primer acercamiento al medio laboral, ¿cierto?, a la empresa, a la institución, de una mañana a la semana, la práctica siguiente, son dos medias jornadas a la semana, y la práctica final, que tiene un símil a una práctica profesional, ya son cuatro medias jornadas donde el alumno cada vez, ¿cierto?, se va adaptando, se va incorporando a la empresa o a la institución, y como dice Paula, genera ciertos los aportes, ahí se potencian aún más sus habilidades. Este proceso va acompañado por los profesionales, ¿cierto?, que trabajamos en el programa, y por la empresa, que también en ese sentido ha sido todo un descubrimiento para ellas, el ir conociendo, ¿cierto?, del programa, conociendo, ¿cierto?, a nuestros alumnos, que son alumnos en práctica, en sus empresas e instituciones, y va habiendo un camino que recorre junto al alumno en práctica, que muchas veces, y es uno de nuestros logros también, que una vez terminado el proceso de prácticas de un año y medio, la empresa ya decide contratar. Entonces, para nosotros es fundamental la línea en lo que es la capacitación laboral, hay líneas de formación en lo que es el desarrollo personal, en autonomía, en lenguaje, en matemáticas, en informática, como les decía, es una malla de una formación integral. Sumado a la malla curricular del programa, y que es muy relevante para nosotros, es que los jóvenes también, en este ambiente universitario, ellos participan activamente de todas las oportunidades que aparecen, como los talleres de la DGD, que es la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, participan con alumnos de las distintas carreras de la universidad, en todas las festividades que se realizan como vida universitaria, y para ellos un gran cambio, es una experiencia corta, de tres años de duración, pero muy intensa, donde también sumamos a las familias, que son un actor clave, son los facilitadores de este proceso. Entonces, eso, yo, un poco respondiendo a la pregunta, hay todo un seguimiento que se hace al alumno, desde el equipo directivo, desde las asignaturas, asignaturas como inserción laboral, también son muy relevantes, como decía Paula, en generar en los alumnos los hábitos laborales. Entonces, es un apoyo que se da al alumno, de manera muy personalizada, a lo largo de su proceso formativo. Paula, Florencia, les cuento que nos están llegando algunas preguntas a través del chat, entonces, le quiero preguntar a Paula primero, nos escribe Ricardo desde Bogotá, nos pregunta, si ustedes han realizado, si han estado realizando trabajo, para las escuelas públicas. Pues mira, nosotros con la educación regular, hacemos también un acompañamiento a los niños que están incluidos, y en ese proceso de acompañamiento, pues también trabajamos todo lo que es un proceso de desarrollo de habilidades y competencias. Trabajamos en alianza con, por ejemplo, nosotros estamos en el municipio de Envigado, y trabajamos con la Secretaría de Educación. Con la Secretaría de Educación, hacemos todo un proceso de acompañamiento a los niños que están incluidos, cuando en ese momento que ellos identifican que la persona que está incluida en el sistema regular, tiene dificultades o no cumple con las habilidades para estar dentro de ese sistema, pasa para los programas que nosotros tenemos. Pasa por un programa donde se empiezan a fortalecer todo lo que, en ese momento estamos hablando ahí de unas habilidades adaptativas, se fortalecen todos esos procesos, va avanzando en su ciclo de vida, ¿cierto? Y ya llega después a un programa de formación. Entonces hay dos maneras. Uno, donde la Secretaría de Educación identifica que el joven no tiene pronto las competencias para estar dentro de educación regular y pasa con nosotros. Y dos, damos un acompañamiento, desde un acompañamiento pedagógico para que el joven pueda permanecer en ese sistema. Cuando, cuando es capaz de finalizar ese ciclo de educación regular, y se empieza a mirar ese proyecto de vida, hacia dónde va encaminado ese proyecto de vida, el programa de formación que nosotros tenemos, empieza a ser una respuesta para las familias, porque las familias ven que su hijo puede tener una proyección. Desde que ellos están en los programas de los más pequeños, la familia puede visualizar... Perdón. Sí, no. Parece que se... Sí, se cruzó un audio, pero tranquila. Ah, ok. Las familias pueden visualizar en los procesos de capacitación, que nosotros realizamos. ¿Cómo se puede proyectar a su hijo? Entonces, la manera de que la familia pueda ver experiencias exitosas de jóvenes que están trabajando, permite que ellos se hagan una idea de que, aunque su hijo no pueda entrar a un programa regular, puede tener otras opciones. Por ejemplo, en la alianza con Vesbaris, y el trabajo que también se hace con el SENA, que es todo el proceso de acá de formación técnica, que ha hecho unas adaptaciones, puede haber unas posibilidades, ¿cierto? Entonces, sí trabajamos de manera articulada con Secretaría de Educación, especialmente, y específicamente en el lugar donde nosotros estamos ubicados, y hacemos pues como todo ese acompañamiento, y le brindamos a la familia como diferentes posibilidades que pueden tener, ¿cierto? Que, si bien es cierto, pues no hay la opción de ir a otro programa de adaptado, ¿cierto? Pero pueden darse diferentes posibilidades que le permita a su hijo llegar a una inclusión laboral. Esa es una manera. Y dos, si el joven tiene unas habilidades, unas competencias que podamos fortalecer, pero de pronto, pues, es muy hábil a nivel de lo práctico, lo social, pero no tengo la parte conceptual, pues igual también se puede formar para un trabajo, ¿cierto? Para que sea productivo. O sea, ¿qué es lo importante? Que tanto familia como instituciones, comprendamos que podemos tener jóvenes productivos, ya sea en un trabajo formal, o por qué no también en un trabajo informal. Sí, de dos maneras, y qué importante la labor que hacen ustedes, porque de alguna manera, todas las personas que trabajamos hace mucho tiempo en discapacidad, sabemos que muchas veces los establecimientos de educación regular, o las familias, se sienten muy solas en la etapa escolar, porque sienten que no logran, ¿no es cierto?, responder a las demandas que tiene este contexto regular, pero tampoco saben de estrategias, o tienen instituciones que los apoyen, como lo están haciendo ustedes. Así que siento que es súper relevante la misión que hacen, porque hoy día, la educación regular está siendo muy cuestionada, en relación a las barreras que pone específicamente, si nos concentramos en aquellos estudiantes, que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, o que tienen alguna discapacidad del desarrollo, ¿verdad?, tienen muchas dificultades para participar, entonces creo que es súper importante, gracias Ricardo por tu pregunta, esperamos haberla contestado, y a lo mejor al final, puedes compartirlo, quizás los contactos o la página web, porque quizás alguna institución va a quedar con ganas de conocerlos un poco más. Florencia, mira, desde Puerto Barra nos escribe Leslie, y primero dice que le parece excelente el programa de la Universidad de Formación para Personas con Discapacidad Intelectual, muchas felicidades, y ella pregunta, si es que ustedes como institución han pensado, entendiendo el contexto actual, extender este diplomado a otras regiones con modalidad online, en lugares donde no existan sedes de la universidad. Muchas gracias Leslie. Bueno, no esperábamos estar en este proceso, cierto, de confinamiento, esto ha sido un tremendo desafío para el programa también, el poder adaptarnos a esta nueva modalidad virtual, que sin duda ha sido nuestro desafío de todo el año, de generar una experiencia lo más similar posible, cierto, a la presencialidad, donde nuestros alumnos, y destaco a las familias, a nuestros jóvenes, que realmente, muy rápidamente, se adaptaron a este gran cambio. Ha sido un proceso, un año, lleno de aprendizajes para todos, el equipo profesional, las familias, y nuestros jóvenes, que como les decía, ya tenían una malla curricular, una línea de informática, cierto, de herramientas tecnológicas, sin duda, se han acercado mucho más a lo que es la tecnología, y a veces, muchas veces nos enseñan, sobre las plataformas, etcétera. Yo, no me arriesgo un poco a decirlo, Leslie, pero sí, este escenario actual, nos ha mostrado, que esta experiencia, que hemos desarrollado, en Santiago, en Viñal, Mar y Concepción, estamos terminando, ya que hace un año, estamos a un mes, y un poco más, de que se acabe, el año académico 2020, ha sido parte, de nuestras conversaciones, con los equipos, de las otras sedes, donde, por qué no pensar, cierto, en proyectar, esta alternativa, online, no hay nada concreto, pero, pero sí, nos damos cuenta, que se puede, nuestros jóvenes, nos han mostrado, siempre, que sí, que sí es posible, entonces, lo dejo ahí, muy anotado, para compartirlo también, con nuestra directora nacional, y poder, también plantearlo, a nivel institucional, aquí, la universidad, como les decía, ha ido, dando pasos agigantados, en torno, a lo que es la inclusión laboral, de jóvenes, con discapacidad intelectual, y me estoy acordando, mientras te respondo, Leslie, de la experiencia, y un poco, para también compartirla, hemos tenido alumnos, de Puerto Varas, Antonia, fue una alumna, que estuvo en Santiago, de Chile, que participó, en el programa, porque en Puerto Varas, no existía, cierto, este programa, hemos tenido alumnos, que se han trasladado, de Antofagasta, a Concepción, de Bogotá, tuvimos una alumna, les había dicho, que iba a averiguar, y tuvimos la experiencia, una alumna, que se trataba con su madre, a vivir a Santiago, durante los tres años, para cursar este programa, en Concepción, actualmente, tenemos un alumno, maravilloso, que es Javier, que se trasladó, desde Estados Unidos, a vivir la experiencia, del programa, sus padres, están en Estados Unidos, él vive con su abuela, y así, muchos jóvenes, que en sus lugares, de residencia, cierto, no tienen esta oportunidad, de acceder, a la educación superior, de entrar a la universidad, de vivir la experiencia, universitaria, que es tan importante, de vivirla, entonces, se ha dado esa modalidad, por el momento, Leslie, en que los jóvenes, y las familias, toman ese desafío, de apostar por el programa, por el proyecto, por la calidad, de vida de sus hijos, y viajar, y trasladarse, y quedarse, en una región, donde está el programa, así nos ha sucedido, en Santiago, en Viña, y en Concepción, pero, dado este contexto, como te digo, es una oportunidad, que se nos abre, de poder pensar, en una modalidad online, cierto, virtual, para zonas, donde no podemos llegar, por el momento. Bueno, ahí, Leslie, te da una idea, con la que te vas a ir, no es cierto, a tu equipo. Bueno, ambas, tanto Paula y Florencia, dentro de nuestra conversación, hemos nombrado mucho, a los padres, ya, como un círculo, de soporte relevante, como facilitadores, como apoyo, y, en base a eso, bueno, yo sé, y, nosotros también, trabajamos con padres, antes de esto, yo también trabajé, en el área de educación especial, y, bueno, trabajar con los padres, a veces es más fácil, y a veces, también, hay grupos familiares, que requieren mucho más acompañamiento, que necesitan, mucho más estrategias, ¿no es cierto?, para ir transitando, las diferentes etapas, del proyecto de vida, de una persona, que se encuentra, en situación de discapacidad, entonces, en ese sentido, me voy a adelantar, y les quiero preguntar, ¿cuáles son, buenas, qué buenas prácticas, podrían ustedes compartir, hoy día, en el trabajo, con padres, familias, bueno, amigos, la verdad, que los círculos de soporte, son tan diversos, ¿verdad?, pero todas estas personas significativas, que van acompañando, a los jóvenes, y a los adultos, en su formación, en su inclusión laboral, ¿cuáles han sido, buenas prácticas, que ustedes nos pudieran compartir, el día de hoy? Ahí, me gustaría, que partiera Paula, o no sé, si Florencia, ahí, Paula, ya, ya, bueno, entonces, miren, una de las, uno de los primeros principios, y una de las, de las premisas, que nosotros tenemos, en aula abierta, con los padres de familia, es que, crean en sus hijos, o sea, es lo más importante, crean en las posibilidades, de sus hijos, y ese creer en sus hijos, es también, darle la posibilidad, de brindarles, experiencias, y situaciones, en las cuales, se vean enfrentados, a que puedan ser autónomos, puede que suene, un poco, difícil, o duro, cierto, pero, no vamos a tener padres, siempre, cierto, entonces, a veces, los papás pensamos, que vamos a estar siempre, en la vida de nuestros hijos, y que por eso, no los empoderamos, o nos damos las herramientas, entonces, una de las cosas, que hacemos en aula abierta, con los padres de familia, es capacitarlos, hacemos ciclos, de tres semanas, tanto en mitad, de final de año, más las asesorías, que se dan permanentemente, para que, para que comprendamos, que tenemos hijos, que han crecido, que no tenemos niños eternos, que también tenemos, que en esa misma medida, también tienen que haber, unas exigencias, cierto, que, porque si bien, es cierto, van a llegar a un entorno laboral, donde les van a exigir, donde el entorno laboral, no le va a decir, llega la hora que quieras, cierto, no hay problema, si no llegaste a tiempo, no hay problema, si no cumpliste el horario, entonces, también, como uno, o sea, como vamos, desde ese programa, de formación, enseñándole a las familias, que es que sus hijos, tienen unas responsabilidades, que ellos son corresponsables, en esos procesos, entonces, es un proceso, de formación, desde una formación, basada en un enfoque, de derechos, pero también, de deberes, donde la familia, tiene que aceptar, y reconocer, que cuando su hijo, llegue a la empresa, pues no puede estar llamando, al empleador, a ver cómo va su hijo, cierto, porque, a ninguno de nosotros, nuestros papás, van a llamar a la empresa, a decir, cómo va Paula, en la aula abierta, cierto, entonces, es como, como todo ese proceso, de sensibilización, y de, que los padres de familia, comprendan, de que, tienen unos hijos, y que esos hijos, los estamos proyectando, hacia un futuro, pero que necesitamos, que acompañen, y sean guías, en ese proceso, y que sean facilitadores, de esas experiencias, de, de participación, y de autonomía, y que comprender, que la vida independiente, está en todo el mundo, y es una de las premisas, que hay en este momento, de, de, de cómo fomentamos, la vida independiente, entonces, hacia allá va, como, como todo el trabajo, que se hace con, con familia. Y ustedes, Florencia, cómo lo hacen, cómo, cómo trabajan con la familia, cómo los incorporan, a, a este programa, universitario. Bueno, al igual que, que Paula, la familia, es un, es un actor, clave del proceso, son considerados, acompañados, desde el proceso, de postulación, previo a, cierto, comenzar, esta experiencia universitaria. Con los padres, nos reunimos, en varios hitos, que tiene la malla curricular, cierto, para ir trabajando, con ellos, sobre, el inicio, cierto, de esta experiencia universitaria, lo que necesitamos, también, desde, de su parte, el inicio, de la práctica laboral, número uno, que también es un gran cambio, cierto, y un gran desafío, donde requerimos, de otros apoyos, desde la familia. La preparación, también, para el término del proceso, se va acompañando a los padres, en ese duelo, que tienen que hacer, de dejar, cierto, la vida universitaria, esta etapa, y ya, asumir la siguiente. Por lo tanto, a los padres, se les acompaña, en estas instancias, de reuniones, en forma, como grupo curso, pero también, de manera personalizada. Vamos detectando, a lo largo del proceso, de cada uno de los alumnos, las necesidades, y desde ahí, nos vamos reuniendo, con cada una de las familias. Yo quisiera destacar, que a raíz, de estas reuniones, de este acompañamiento, que hemos hecho, los padres, acá en Concepción, le ha generado, una fundación, ya que, surge, de estas mismas, reuniones, donde, les decimos, a los padres, que el programa, no dura eternamente, que termina en tres años, que ellos tienen que generar, redes de apoyo, para sus hijos, a futuro, etcétera. Y, tenemos ya, la implementación, cierto, de la fundación social, que es una fundación, que nace, a la ley, cierto, de los padres, de, y las familias, del programa, en Concepción. Entonces, es, es una acción, relevante para nosotros, de, 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 este apoyo, que necesitamos de las familias, de, de empoderar también a las familias, de trabajar con ellos, porque, sin duda, son, o un facilitador, o a veces, un obstaculizador. Y es ahí donde tenemos que ir, trabajando, cierto, con las familias, para eliminar esas barreras, que a veces son, principalmente, temores, aprensiones, como dice Paula, el, el, el pensar que vamos a ser eternos, como padres, que no es así, sino que, es importante entregar las herramientas, para que los, los jóvenes, cierto, se conviertan en adultos, autónomos, y empoderados. Claro, y que de alguna manera, vayan demostrando, las competencias que han alcanzado. Yo me acuerdo, haberle dicho a algún papá, alguna vez, bueno, confíe en lo que crió, que es quizás muy chileno, pero, en el fondo, es que tiene que confiar, en todo lo que se ha formado, en los años anteriores, o sea, todas las experiencias, finalmente, nos permiten forjar, nuestra personalidad, nuestra autonomía, y tenemos que confiar también en ellos, y la única manera, es dándoles las oportunidades, que muchas veces, ahí es donde, tenemos que acompañar a las familias, ¿verdad?, en abrir más oportunidades, de autonomía, de autodeterminación, ¿verdad?, para que ellos después, puedan ser adultos, independientes, que es lo que todos, queremos. Denante, estaba en otra charla, que era de, amigos del alma, capacitando amigos del alma, y ahí hablaban, los diferentes jóvenes, sobre sus proyectos de vida, construir, tener una casa propia, el, el trabajar, para poder vivir en pareja, y que muchas veces, son metas, que los papás, no alcanzan a ver, o que creen que sus hijos, no las tienen, entonces, qué importante acompañarlos, también, en este proceso. Bueno, les quiero contar, que se nos ha ido volando el tiempo, nos queda muy poquito, para terminar, este, este espacio, conversación, entonces, quiero, comentarle a los asistentes, que el chat, sigue disponible, para que nos puedan hacer comentarios, o preguntas, aquí tenemos una pregunta, que es para Florencia, que la hace Luis, segura, y nos dice, me gustaría saber, en la experiencia de inclusión, de la Universidad Andrés Bello, cómo ha sido la experiencia, con los docentes del diplomado, en la implementación, de los ajustes razonables. bueno, sin duda, el trabajo, que se ha realizado, a lo largo de estos 15 años, es mérito, de un equipo profesional, altamente comprometido, dedicado, y este año, en particular, Luis, nos hemos visto, enfrentados, a generar, cierto, como les decía, esta modalidad, en formato virtual, por lo tanto, hay mucho trabajo, profesional, en el programa, y que es, como les decía, hace un ratito, es diario, es permanente, la revisión, el actualizarnos, también, hay una serie, de investigaciones, que se están realizando, también, en torno a la calidad de vida, de nuestros alumnos, de sus familias, el impacto, que genera el programa, el empleo, etcétera, entonces, es fundamental, el aporte que hace, en los profesionales, a construir, un programa, que día a día, va, va cambiando, este programa, no es el mismo, que como se inició, hace 15 años atrás, entonces, los profesionales, aquí presentes, y agradezco, y valoro muchísimo, el apoyo, el compromiso, su gran profesionalismo, porque, sin duda, son también, claves, al igual que las familias, en este proceso, formativo. Sí, de todas maneras, yo creo que, de alguna forma, ellos son actores fundamentales, porque son los que dan las oportunidades, del aprendizaje, o sea, de ellos también, depende mucho, los aprendizajes, que van incorporando, los jóvenes, y cómo los van poniendo, en práctica, y qué tan significativo, es para ellos, también, este aprendizaje, y como tú bien dices, y yo creo que a Paula, también le ha pasado, el cómo el contexto actual, nos desafía a todos, porque también, como docentes, nos fuimos preparados, para contextos virtuales, ¿verdad? entonces, ha sido un desafío, para docentes y jóvenes, gracias Luis, por tu pregunta, bueno, y un poco, para ir cerrando este espacio, y agradecer, todas las, las experiencias, que nos han compartido, a ambas, me gustaría preguntarle, a Paula, ¿cuáles son los desafíos, que ustedes actualmente, enfrentan como, aula abierta? Puede ser, desde la contingencia actual, o desde los desafíos, que, desde antes de la pandemia, han estado, digamos, teniendo, en el trabajo, con la discapacidad intelectual. Pues mira, dentro de la pandemia, uno de los desafíos, que tenemos, es, cómo fortalecer, el proceso de formación, de los jóvenes, que les permitan, tener nuevas competencias, para unas nuevas realidades, para unas nuevas posibilidades, de trabajo, ¿cierto? Cómo los fortalecemos, para que puedan dar respuesta, a unas nuevas competencias, y unos nuevos saberes, que hay que tener. Y, otro aspecto, que también nos interesa, y que, algunos de nuestros jóvenes, han ido adquiriendo, una experiencia, de trabajos informales, por ejemplo, el que pasea a los perros, o el que apoya, en venta, ¿cierto? Cómo, 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 traer esa experiencia, que ellos han tenido, en un trabajo informal, y cómo llevarlos, a través del trabajo con alianzas, a los trabajos formales, para que puedan acceder, a todos esos derechos, que se tienen, que es como, un salario adecuado, todo lo que son, sus prestaciones sociales, y, continuamente, mirando, cómo podemos fortalecer, ese proceso de formación, que responda, pues, como, a todas las demandas, y a todas las posibilidades, que se puedan generar, para ellos, y también, cómo seguimos fortaleciendo, el trabajo en alianza, que es lo que nos permite, abrir un mundo de posibilidades, no solamente para, procesos de formación, sino también, para gestión de conocimiento, fortalecimiento del equipo de trabajo, el poder compartir, con otros jóvenes, otras experiencias, nosotros, también tenemos alianzas, con universidades, entonces, pero son esas alianzas, de universidad, donde, llevamos a que tengan amigos, donde puedan compartir, puedan, puedan generarse otro tipo, de relaciones interpersonales, que también aporten, dentro de su formación, entonces, nos quedan grandes desafíos, como institución, porque somos una institución, que dentro de los programas, nos interesa, que continuamente, de año tras año, tengamos algo diferente, que podamos ofrecerle, a la población que formamos, y que eso les permita a ellos, como decía, en otra de las, de las preguntas, ser competitivos, ¿cierto? Porque nosotros, nos formamos, y tratamos siempre, de estarnos actualizando, y nutrir nuestra hoja de vida, entonces, ¿cómo también podemos hacer eso, con nuestros jóvenes? Sí, claro, porque, de alguna manera, uno de los desafíos, que hemos tenido, todas las instituciones, que trabajamos, en el área de la discapacidad, y la discapacidad intelectual, específicamente, es cómo llevarlos, a los contextos regulares, es cómo sacarlos, de estos ambientes, hay una palabra, que a mí no me gusta mucho, pero que son más bien, protegidos, que están desde este, este enfoque más asistencialista, ¿verdad?, que tenemos, respecto a la discapacidad, entonces, ¿cómo los sacamos de ahí? Porque igual, la vida no es así, digamos, la vida, se da en los contextos regulares, donde estamos inmersos, en una cantidad de diversidad, en donde la discapacidad, es una diversidad, así chiquitita, frente a todo el resto de discapacidad, con la que convivimos todos los días, así que yo creo que ese es un desafío, que compartimos todas las instituciones, que trabajamos en el área de la discapacidad, y en el caso de Florencia, ¿con qué desafíos se enfrentan? Me imagino que este también es uno de ellos, pero no sé si existen otros desafíos. Sí, sí, junto con este desafío, que es el presente, el actual, que seguimos ahí aprendiendo, antes de la pandemia, ¿cierto?, teníamos, y seguimos teniendo los mismos desafíos, que son, generar un reconocimiento, ¿cierto?, desde lo público, en el sentido de que, esta universidad, donde se brinda el programa, los jóvenes no pueden optar, por ejemplo, a créditos, ¿ya?, es la misma universidad, Andrés Bello, quien genera, la que genera, becas de estudio para los estudiantes, ¿ya?, sin lugar a dudas, ese apoyo, en recursos para familias, que no pueden costear, ¿cierto?, el arancel universitario, es la misma universidad, la que genera estos apoyos, que, un poco para dar una cifra, está por sobre el 50% de los alumnos que cursan el programa, a nivel nacional, entonces, se está trabajando, ¿cierto?, con el ministerio, yo con el Servicio Nacional de la Discapacidad, para generar, por una parte, ese reconocimiento que se requiere, para poder optar a becas, ¿cierto?, desde lo público, y también, por otra parte, el reconocimiento, desde una, un reconocimiento al programa, ¿cierto?, a la certificación que el programa entrega, ¿ya?, como es un programa todavía único, como les decía, tenemos que respaldar siempre a nuestros egresados, donde llegan a buscar un trabajo, pero este diploma en habilidades laborales, que es lo que ellos reciben como, como, como certificación, que no tiene el peso, cierto, profesional, a la cantidad de hoy, es en eso donde también estamos trabajando, en alguna salida, ¿cierto?, de este reconocimiento también, a nivel ministerial, eso como, como desafío ya mucho más macro, y por otro lado, por otro lado, disculpame, Jasmine, es seguir trabajando por la inclusión laboral, que, como les decía, es nuestro fin último, y como decía Paula, es seguir fortaleciendo, cierto, este trabajo en red, y destaco nuevamente el apoyo que ustedes nos han brindado, desde hace muchos años, al programa. Sí, de todas maneras, bueno, ahí algunas de las personas por el chat, están solicitando sus datos de contacto, no sé si podemos compartir sus correos electrónicos, a través del chat, claro que sí, les pediría que cada una los escriba en el chat, para que las personas que están interesadas en conocer más sobre su institución, que quizás hoy día quieran trabajar en red, en colaboración, puedan ponerse en contacto con ustedes, y generar este trabajo tan enriquecedor, como un poco lo hemos hecho entre nosotros, ¿no es cierto?, entre Best Buddies y ustedes, ir creciendo, e irnos colaborando en los diferentes programas. Ahí ustedes me dicen cuando estén listas. Ahí Paula ya compartió su mail. Yo estoy en eso. Ya, no te preocupes. Ahí. Muchas gracias. ¿Te ves? Bueno, sí, sí. Bueno, queridísimas Paula y Florencia, ha sido un agrado conversar con ustedes esta tarde, tuve el agrado de conocer a Paula hace unos días atrás, y con Florencia hemos tenido la oportunidad de conversar muchas veces sobre esto, así que agradecer infinitamente su participación en nuestra capacitación regional. Esperamos que los asistentes hayan tenido un rato grato de conversación junto a nosotras, esperamos que las experiencias de ustedes hayan enriquecido la labor que ellos hacen, que finalmente estamos todos por el mismo fin, que es poder aumentar, ¿verdad?, las oportunidades de participación social, de cualquier área, desde la inclusión social, desde la inclusión laboral, desde la inclusión educativa, pero todos queremos mayores oportunidades de participación, desde una mirada social, con enfoque de derechos, así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy día. Paula, gracias, Aula Abierta, súper colaborador de Best Baries Colombia, gracias por estar hoy día. Bueno, gracias también a ustedes, a Best Baries, por habernos invitado y poder compartir con ustedes, pues como todo el trabajo que hemos realizado, y también ha sido un placer conocer a Florencia y a la universidad, todo lo que hacen, y bueno, y esperamos seguir trabajando también con la Universidad de Chile, con todas las instituciones, que podamos establecer alianza en pro del trabajo con la población con discapacidad. Sí, yo me sumo también. Muchas gracias, Jazmín, por la invitación. Paula, un gusto, espero que realmente podamos hacer esa conexión entre los alumnos de ambas instituciones. Un agrado, lo poquito que pudimos compartir de lo que hacemos a diario, están nuestros correos ahí para que nos escriban, y podamos seguir profundizando. Muchas gracias, Best Baries, y felicitaciones por esta tremenda iniciativa. Bueno, y con estos agradecimientos a nuestras invitadas, queremos ir cerrando este espacio. Paula, levantaste la mano, ¿quieres hacer? No, mentira, ya, no, entonces no. entonces sí comenzamos a cerrar este espacio de panel de conversación de intercambio entre instituciones. Les queremos recordar a todos nuestros asistentes que la agenda de instituciones continúa el día de mañana a las 8 de la mañana a Colombia, a las 9, perdón, a las 10 horas Chile, con la charla de bienestar y autocuidado, que va a estar a cargo de Bárbara Pervis y Sebastián Quijata, que pertenecen al staff de Best Baries Chile. Así que no olviden entrar a www.capacitacionregional.org, en donde van a encontrar el detalle de las agendas, tanto para instituciones como también para nuestros otros segmentos, y van a encontrar todos los tutoriales para seguir paso a paso las formas de conexión para las diferentes plataformas en las que estamos compartiendo nuestras charlas. Así que muy buenas tardes para todos y que estén muy bien y será hasta la próxima charla. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien, gracias. Chao, cuídense. Gracias.